Soy Florencia Braga Menéndez, directora de proyectos de Alapa, la Alianza Argentina de Pacientes, y estamos muy, muy preocupados porque desde el 10 de diciembre la DATSE no está entregando medicamentos. El acceso a los medicamentos, el acceso a la salud, es un derecho garantizado en la Argentina. Y es una cosa que le costó mucho esfuerzo a nuestro pueblo conseguir tan buenos derechos, tan lindas leyes. No podemos permitir que estas cosas se caigan. Hoy hay gente esperando sus drogas y DATSE no las da. Abrieron de nuevo las puertas, pero no están entregando las drogas, ni están moviendo ningún trámite. O sea, la gente va, presenta los pedidos, pero eso no significa nada porque no hay firma, no ha habido cargos. No han dicho quién va a ser la persona que esté a cargo de la DATSE. Entonces es una ficción decir que está la puerta abierta. Porque hoy la única firma que existe es la de la ministra Peto Velo y la del secretario Pablo de la Torre. Así no se puede, así no se puede. Claramente hay que decir que el actual presidente dijo que no creía en el Estado, que no creía en la salud pública. Pero más allá de lo que él haya dicho, la salud pública es imprescindible. Porque la Argentina existe y tiene una constitución que garantiza derechos a sus ciudadanos. Y las personas que tienen patologías complejas necesitan que el Estado garantice sus derechos. Enfermedades raras, enfermedades poco frecuentes, enfermedades oncológicas, alimentos especiales, alimentos que son medicados porque los bebés a veces no pueden tomar una leche que los puede llegar a matar y necesitan tomar una fórmula especial. Todas estas cuestiones la DATSE la estaba resolviendo cuando no había otra cobertura, si no había prepaga y no había obra social, estaba la DATSE. Por favor, un poco de conciencia, seamos humanos. Es una locura, es un genocidio no entregarle tratamiento a la gente. Piensen y responsabilicemos a los responsables para que respondan. Piensen y responsabilidad.